Bienvenidos todos. La verdad que es un placer muy grande estar aquí en este momento tan especial. Agradezco la referencia de elegir a nuestra querida UBSE como escenario para la realización de este evento. Y con mucho gusto nos pronunciamos en apoyo a este homenaje que se realiza al gran hombre de bien y de derecho, que es el señor doctor Ernesto Velázquez Vaquerizo. Una figura muy reconocida por todos los que lo hemos conocido. También nos honra que se presente en nuestra alma mater el libro Derechos sin Fronteras. Producto de la labor creativa de varios autores, algunos miembros ilustres de nuestra comunidad universitaria en grado y posgrado. El doctor Velázquez, con una extensa hoja de vida, nos deja entrever sus valores y aptitudes profesionales, motivos de satisfacción para él, su familia y sus compañeros. Y en un apretado resumen, se puede decir que desde el punto de vista social y político, desarrollando responsabilidades que a su sólida formación han forjado sus largas luces académicas. Entre ellas se encuentran sus desempeños como director nacional de capacitación de la Contraloría General del Estado, director regional de la Procuraduría General del Estado en la Zona 1, ministro juez del Tribunal Distrital 2 en lo contencioso administrativo, ministro juez de la Corte Nacional de Justicia, ministro de Estado en la Cartera de Bienestar Social y Promoción Popular, secretario particular del presidente de la República en el gobierno de Velasco Ibarra en 1968 a 1970. A ello se suman sus responsabilidades y servicios de asesorías y consultorías en más de 15 instituciones del Ecuador y del extranjero, entre ellas en Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Bolivia, entre otros países. En el ámbito académico no ha sido menos fructífera su vida profesional. De ello, dan fe la cantidad de estudiantes de derecho que le recuerdan con cariño y estima en las universidades por las que ha dejado su impronta de excelente jurista, como son la Universidad de Guayaquil, la Universidad Católica de Guayaquil, el Washington College de Chesterton, Maryland, Estados Unidos, y en su mayoría la querida UPSE, en donde nos encontramos actualmente, entre otras instituciones nacionales e internacionales. Su gran mérito académico se refrenda en los homenajes, medallas y reconocimientos recibidos desde que hoy se realiza, donde, perdón, donde este, donde este que hoy se realiza en una continuación de una perenne reafirmación de su labor profesional y del gran ser humano que es el doctor Ernesto Velásquez. En él se resume esa frase anónima que a menudo se dice «Ningún poeta ha interpretado la naturaleza tan libremente como los abogados interpretan la verdad». Por estar tan cerca de la verdad y por ayudar a tantos a acercarse a ella. Es que este homenaje cobra un valor singular, porque no le ha bastado con ser un gran jurista, sino que ha tratado de llevar la verdad y el derecho a muchas generaciones de abogados desde las aulas universitarias y siempre regalando su amplia sonrisa. Una parte de su gran familia académica ha querido homenajearle en el texto de la presentación del libro «Derechos sin fronteras», en el que el doctor Velásquez encabeza una lista de ocho prestigiosos autores de Argentina, Brasil y Ecuador. Todos los capítulos de este libro alberga, que este libro alberga, son textos de un gran valor epistemológico incalculable, por varios motivos. En primer lugar, la impronta social de los mismos y por la urgencia con que deben ser contenidos, tratados y ejercidos mediante las leyes de los países hispanoamericanos y latinoamericanos. También por las polémicas que plantean, que no son más que la expresión de los graves problemas que vive el mundo, como la violencia de género, las exclusiones, los suicidios, la tortura, la subrogación de la maternidad, la orfandad, en fin, unos temas grandiosos, tratados por investigadores de alta formación y con un reconocimiento moral y profesional de sus entornos, que convierten a este libro en un documento obligado de consulta académica, para actualizarnos en los diferentes temas que abarcan los derechos humanos contenidos en él. Al ser tan universales los temas que aborda, y al mismo tiempo por las perspectivas de sus análisis, este libro es valioso porque desdibuja el límite del conocimiento y traza una línea indeleble de arrasar con la mediocridad de lo chiquito, lo local, lo estricto, el sometimiento a una idea, y convierte todo lo concerniente al humano en una verdad común latinoamericana y universal. Es muy difícil encontrar en un texto que trate el bien común, como son los derechos que aquí se plantean, desde postura de diversas profesiones, o tan diversas, profesionales, abiertas, fundamentadas y valientes. Es un monumento al derecho no corrompido y libre que debe existir sin fronteras. Al leer este libro, no estamos frente a un discurso académico solamente, estamos frente a un reclamo total para la justicia y el ejercicio del derecho con una dignidad y sentido humano sin límites. Felicitaciones para todos sus autores y reitero el agradecimiento por hacer de la UPSE su casa y encontrar aquí una familia académica que valora altamente su trabajo profesional contenido en este libro. Fuera de este discurso, yo realmente conozco al doctor Ernesto Velázquez, hemos trabajado juntos desde que yo era vicerector de esta universidad, y los primeros seis meses de mi gestión como rector colaboró conmigo como procurador de la universidad dando luces jurídicas que nos llevaron por el buen camino de la justicia y los pasos a seguir francamente enmarcados en la ley, sin desviarnos un solo centímetro de ella para conseguir lo que se ha conseguido en esta universidad. Doctor Velázquez, muchas gracias por su entrega y a esta universidad que siempre lo ha querido y usted la ha amado como creo a todo lo que hace. Muchas gracias para todos. Un abrazo. Muchísimas gracias a nuestra principal autoridad, el doctor Néstor Acosta Lozano. Y efectivamente, luego de cuatro años, hoy llega este día tan importante en el que se presenta este libro, como lo mencionábamos al inicio, que va a marcar un precedente para las futuras, las presentes y las futuras generaciones. Sin duda alguna, la Universidad Estatal Península de Santa Elena asume ese compromiso con la academia y la investigación a través de la presentación de este libro. De inmediato quiero llamar en este momento, quiero invitarlos a ustedes a escuchar desde Argentina a la doctora Elizabeth Silva, articulista de este libro, quien intervendrá de manera importante en este acto de presentación del libro Derechos sin Fronteras. Bienvenida, doctora. Hola, buenas tardes. Un gusto estar acá con ustedes en este momento tan esperado y tan deseado por todos nosotros. La verdad es que yo quería mandarle un saludo muy especial a Ernesto, un gran amigo, y contar brevemente un poquito cómo se inició Derechos sin Fronteras. Derechos sin Fronteras se inició en las queridas aulas por todos de lo que es el doctorado de Derecho Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho Universidad de Buenos Aires, y en esos pasillos, en esas aulas y en las clases, mientras debatíamos y después seguíamos comentando todo, es cuando inició una hermosa amistad principalmente con Dayane García López, Víctor Coronel y obviamente con Ernesto, y siempre con la complicidad de mi maestro, el doctor Ricardo Rabinovich Bergman, que siempre da luz verde a estas cosas y a estos proyectos. Y así nació como si fuera un sueño, convocamos a otros compañeros y amigos y esta es la finalidad de eso. Decir que Ernesto es una persona que da todo sin ningún tipo de pregunta ni nada, compartir con él las charlas en los recreos era realmente magnífico, porque eran pequeñas clases de Derecho, mini clases de Derecho, y de esas mini clases de Derecho surgió una amistad que hasta el día de hoy la atesoro muchísimo, y hoy creo que es el mejor de los homenajes, porque los homenajes, como decimos todos, hay que hacerlos en vida, cuando la persona homenajeada lo puede disfrutar, y puede ver también lo que sembró en su paso por esta vida, así que me parece interesantísimo y muy importante esto. Bueno, no quiero demorar más tiempo, estoy muy orgullosa de este proyecto, y quiero compartir con ustedes que estamos pensando ya en un Derecho sin Fronteras 2, porque así como aprendimos en la Universidad de Buenos Aires, el Derecho no tiene fronteras. La finalidad del Derecho es unir a los pueblos, es hacer que sea la vida de cada uno de sus habitantes un poco mejor y un poco más digna. Y eso es lo que esperamos con este libro, a que todos sepan que el Derecho une, que las fronteras no existen cuando hay voluntad, y eso es lo más importante. Así que muchísimas gracias por todo, muy honrada de estar aquí, y un gran saludo para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Elizabeth Silva. Reciba los cordiales aplausos desde este auditorio desde Ecuador, agradecidos por sus conocimientos plasmados en este libro tan importante. Muchísimas gracias y le invitamos a continuar con nosotros. Seguimos y es una maravillosa oportunidad escuchar en este momento al doctor Ricardo Rabinovich, quien dará la lectura del prólogo redactado por su autoría. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Es un placer muy grande estar con ustedes y una tristeza muy grande no estar de verdad. Espero poder en alguna oportunidad acompañarles y disfrutar del placer de estar con ustedes allí, en vuestra hermosísima tierra. Voy a proceder entonces a leer el humilde prólogo que escribí para este excelente trabajo. A fines de octubre de 2019, unos pocos meses antes de que la sombra ominosa de la peste se deslizara sobre el planeta, las calles de Chile se abarrotaron de gente indignada que reclamaba criterios diferentes para su país. Cuando las manifestaciones se calmaron, en una pared de la avenida que alojara las concentraciones mayores, me asombró un cartel pequeño, hecho a mano alzada y sin cuidados estéticos. Decía, los pueblos no tenemos fronteras. Como me expresara en su oportunidad en una charla en Brasil, tengo cierta experiencia en manifestaciones populares, incluyendo algunas muy, muy concurridas en Quito, por cierto, particularmente una, de la que todavía conservo la banderita, que se oye a todos, que la tengo aquí en mi pequeño museo personal. Y además me apasiona la lectura de los grafitis. Siempre me pareció que los grafitis son una manifestación cultural importantísima. Pero debo reconocer que nunca antes había visto yo una cosecha con tantos frutos, de alto grado de profundidad, como por ejemplo uno que decía, lo esencial es invisible al Estado. Y de agudeza jurídica, social y política, como aquella que dejó sembrado el estallido social chileno del 2019. Un verdadero deleite, si se puede decir deleite, en medio de aquello. Y me espero reconocerlo, una presencia abrumadora de consignas de clarísimo cuño anarquista. Pero, ¿vienen fronteras los pueblos? Una vez más, como tantas antes, lo hemos venido sosteniendo con no demasiado éxito. Creo que debemos las personas de estas latitudes latinoamericanas notar que nuestra historia y nuestra realidad son muy peculiares. No son mejores ni son peores, pero son propias, son nuestras. Claro que compartimos mucho con Europa y con los países setentrionales del continente. Eso es obvio. Pero hay factores idiosincrásicos nuestros, queridas amigas y amigos, que nos marcan a fuego y nos dan unas perspectivas únicas en el mundo. Nuestros países son invenciones históricas, a menudo incluso generadas por intereses de potencias completamente ajenas a la región o por la conveniencia de las clases dominantes locales. Había un solo Estado, desde México, desde México delante, desde el México enorme, hasta la Tierra del Fuego. Aquí en este momento todavía no incluyo a Brasil. Ese gigantesco Estado de la parte de otro, el Estado español, con una extensión planetaria extraordinaria como nunca jamás hubo en toda la historia de la humanidad. La invasión napoleónica precipitó el quiebre de esa realidad política sin precedentes y sin otra parte. Pocos años después, ese colosal jarrón irrepetible estaría destruido para siempre. Pero el sentimiento de ser simples porciones de un todo magnífico, tristemente quebrado, nunca se desvaneció de él. Las guerras, que por desgracia no fueron pocas, olieron tenazmente para todas y para todos nosotras y nosotros a fratricidio. Los odios internos que algunos poderosos trataron de alimentar en aras de su provecho nunca acabaron de echar raíz. Así que es verdad, las fronteras en Latinoamérica, donde luego se fue incorporando en buena hora el hermano Brasil, son unas meras ficciones jurídicas que no resisten el menor análisis sociocultural. Para más datos, están los remanentes, a veces aún numerosos, a pesar de todo, de las etnias aborígenes. El melodioso idioma guaraní se ríe de la frontera paraguayo-argentina, tanto como el marcial quechua y el mítico aymara, ustedes dicen quichua, y el mítico aymara ignoran los límites de los países andinos. Y el sonero suar desconoce los bordes amazónicos, mientras el mapudungún salta airoso los eniestos andes patagónicos. Hay una arcaica procesión religiosa que es tan elocuente como emblemática. Sale de Argentina, cruza a Bolivia, entroniza, a la Virgen en Bolivia y luego regresa a Argentina. No le importa la frontera, porque se originó en tiempos hispánicos y se niega a saber que desde hace dos siglos pasa por dos banderas diferentes. Así que yo lo felicito a mi querido amigo Víctor Coronel Ortiz, ante todo, por el título de esta obra que ha convocado y que ha coordinado, porque me parece excelente borrar las fronteras latinoamericanas ya desde la cubierta de un libro de derecho. Queridas amigas y queridos amigos, cuánto mal causan los nacionalismos, méritos sean, qué grandes alacras son para los pueblos y tanto más aún en continentes de fraternidad latente como es nuestra Sudamérica, Latinoamérica. ¿Cómo hemos bailado torpemente cual pobres micos de organista al son de himnos a la soberanía nacional? Danzas muy cabras que tarde o temprano derivan en miradas de encono, en gestos de desprecio hacia el vecino que es nuestro hermano, nuestra hermana, y no es raro que como postre de ese festín de resquemoris se sirvan existencias truncas de pobre gente humilde. El hermoso libro ha construido este conjunto variado y selecto de gentes de derechos destacadas. Conozco a Calcual porque he tenido el honor de tenerles en los cursos intensivos válidos para el doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires que me ha tocado dirigir desde su creación en 2008. Puedo dar la fe entonces de su dedicación, de su agudeza y de su calidad académica. Abro pues estas invitantes páginas con altas expectativas y en nada me defrauda el contenido. Ya de entrada me encuentro con un sólido esto es poco mucho más que sólido jurista ecuatoriano Ernesto Velázquez Vaquerizo un docente de genio y figura como dijo recién el señor rector un maestro de al menos tres generaciones de mujeres y de varones de la paradisíaca tierra que lo vieran ayer. Persona de una calidez sencilla y franca una calidez campesina en el mejor sentido de esa hermosa palabra una calidez que llega al alma un hombre salido pero con esa sapiencia de los que no necesitan ni quieren alardes Ernesto es un gigante y su presencia en un libro ya de por sí adorna con letras de oro las páginas. Le sigue mi querida amiga Elizabeth Silva que acaba de hacer uso maravillosamente de la palabra una querida coterránea mía una mujer joven inquieta buscadora permanente de horizontes nuevos una novia lectora una incansable viajera Dios mío se conoce todo el mundo y parte de los demás planetas persona afectuosa y noble que en buena hora se ha volvido hacia la investigación y la docencia con altísimas calificaciones ganó su maestría en cultura jurídica en la prestigiosa Universitat de Girona en las sierras catalanas y ya acaricia la tesis doctoral de su amada Universidad de Buenos Aires Ecuador vuelve a estar representado luego y muy de galas son sus embajadores cuatro notables juristas Pedro Granja Luis Castro Martínez Betsy Hurtado Cherres y Víctor Correl se trata de académicos jóvenes que han labrado ya un currículo envidiable y que muestran un futuro repleto de halagüeñas promesas ellos se encuentran ya aproximándose a la obtención del doctorado en la Universidad de Buenos Aires Brasil se hace presente con esplendor por las manos de Dayane López Criscolo y Louriván Moury Silva ambos son brillantes científicos del derecho también en plena carrera para arribar al doctorado de la Universidad de Buenos Aires y Dayane además igual que Elizabeth ha pasado por los claustros de la Universidad de Girona los temas queridas amigas y amigos son variados con prevalencia de tres ejes el derecho penal el derecho de familia y la filosofía jurídica los trabajos están muy bien primorosamente elaborados y resultan de interés y de provecho no solo es una obra sin fronteras también es una obra sin desperdicio un duro de corazón y con certeza a este libro el éxito que merece y felicito una vez más calurosamente a quienes lo han concretado y también les congratulo a quienes lo lean porque se verán sin dudas muy satisfechas y muy satisfechos muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias doctor por su valiosa intervención en este acto al doctor Ricardo Rabinovich queremos en este instante también invitar a uno de los articulistas de este importante libro que es de nuestro país y por supuesto de nuestra universidad y nos llena de orgullo invitar al máster Víctor Coronel Ortiz quien dará una intervención en estos momentos ok muy buenas tardes bueno en el año 2017 para ser exacto en enero de 2017 nos reunimos realizando nuestros estudios doctorales en la Universidad de Buenos Aires y nos encontramos con algunos amigos con quienes ahora compartimos este libro que se ha denominado Derechos sin Fronteras en el primer módulo que asistí tuve el agrado de poder estar en la compañía del doctor Ernesto Velázquez Vaquerizo del doctor Pedro Granja también Elizabeth Silva quien conocí en clases a Dayana García a Lourival Moura a Luis Castro Martínez a Bexy Hurtado entre muchísimos compañeros más sin embargo y el doctor Ricardo Rabinovich que acaba de dar lectura al prólogo de nuestra obra sin embargo es necesario poder señalar algunos aspectos fundamentales no voy a quitar mucho tiempo para que puedan intervenir las personas en este caso el homenajeado y también el conferencista que tenemos para esta tarde sin embargo es necesario señalar que el tema de nuestro libro nace específicamente en las aulas universitarias el contenido de nuestro libro nace en las aulas universitarias veo que la sala está llena de estudiantes universitarios profesionales del derecho también a quien quiero extender mis agradecimientos sinceros extender mi agradecimiento al señor rector de la universidad doctor Néstor Acosta Lozano la señorita vicerectora Gisela Paula Chica señor recano de la facultad de ciencias sociales y de la salud Milton González Santos porque cuando se planteó la posibilidad de poder realizar este evento no pusieron jamás una negativa nos dijeron está bien la universidad está para poder aportar este tipo de eventos y yo saludo esa predisposición señor rector para quienes pido también un fuerte aplauso en este yo quiero también aprovechar la oportunidad para poder saludar a quienes nos visitan tenemos el presidente del colegio de abogados de la provincia de Santa Elena tenemos a profesionales del derecho tenemos al señor procurador de nuestra universidad señora decana de la facultad de ciencias de la educación e idiomas y representante de otras instituciones sin embargo docentes universitarios docentes de nuestra facultad sin embargo es necesario señalar que todo el contenido de nuestra obra no es un contenido que nosotros lo hemos señalado o lo hemos elegido al azar es un contenido que nace desde las aulas universitarias pero más aún desde las realidades de nuestras comunidades de nuestras localidades de nuestros países entonces escribir sobre algo que ya está escrito posiblemente no merece tanto sacrificio el éxito está en escribir sobre algo que no se ha escrito y nosotros estamos en este momento escribiendo sobre algo que posiblemente otros articulistas no han escrito por eso yo quiero saludar a cada uno de los articulistas a cada uno de los participantes de esta obra por sus aportes por el tiempo que han dedicado porque en fin y al cabo lo que realmente importa en esta vida para nosotros los seres mortales es el tiempo valorar el tiempo al 100% y utilizar el tiempo para lo que realmente nos va a ayudar a nosotros en poder aportar a la comunidad acá tenemos estudiantes universitarios y con quienes he tenido el agrado de poder impartir clases o alguna materia en algún momento yo creo que en algún en alguna de esas clases supe mencionar que nosotros debemos aprovechar el tiempo al 100% realmente es lo que nos interesa a nosotros sin embargo qué hacemos con el tiempo es lo que interesa más qué hacemos con ese tiempo cuando estábamos en los módulos del doctorado de la universidad de buenos aires el doctor ricardo rabinovich en uno de sus múltiples eventos por cierto no nos podemos perder ha señalado una gran realidad y que yo me he tomado el atrevimiento de también citarlas en algunas ocasiones nosotros debemos de ver las realidades que están detrás de nuestras paredes cuántos de nosotros podemos ver la realidad que tenemos detrás de nuestra oficina cuántos de nosotros vemos las realidades que tenemos detrás de las paredes de nuestros hogares sobre eso nosotros debemos de escribir imagínense como estudiantes del derecho nosotros no dejamos de estudiar jamás por eso estamos escribiendo como estudiantes del derecho nos interesa a nosotros buscar soluciones a los problemas no contratan un abogado para ocasionar problemas buscan un abogado para poder solucionar los problemas todos los que están acá como estudiantes tienen que saber eso los van a contratar ustedes para solucionar problemas que existen en nuestra comunidad ¿a quién se le podría ocurrir escribir sobre la maternidad subrogada? ¿un problema social? claro que sí ¿a quién se le podría ocurrir escribir desde Brasil sobre la violencia? sobre el trabajo sobre las empresas en el campo penal como lo ha hecho Pedro Granja desde el punto de vista constitucional en este caso Luis Castro Martínez el doctor también el doctor Ernesto Velázquez Bacqueriz entonces escribir sobre lo que ya está escrito posiblemente merece menos sacrificio escribir sobre lo que no está escrito es lo que realmente nosotros debemos de hacer yo quiero agradecerles a todos ustedes por estar acá y quiero asegurarles que cuando nosotros tengamos una idea no podemos quedarnos con nuestra idea ¿saben por qué? porque cuando nosotros lleguemos a morir moriremos con nuestras ideas y posiblemente nuestras ideas nos van a reclamar por qué razón no las plasmamos en este momento nosotros hemos plasmado nuestras ideas en una obra que estamos seguros que va a servir de muchísima ayuda no solamente para la península de Santa Elena sino para el Ecuador para Latinoamérica y para el mundo Ricardo Rabinovich acaba de señalar de que el doctor Ernesto Velázquez se lo considera como un gigante no solamente por la estatura doctor Ernesto Velázquez un gigante por el conocimiento por la calidad profesional pero yo quisiera terminar señalándole que es un gigante en la calidad humana muchas gracias muchísimas gracias al máster Víctor Coronel Ortiz por su intervención en estos momentos y me complace y me llena de honor poder leer la semblanza del hoy homenajeado el doctor Ernesto Velázquez Vaquerizo el articulista del primer volumen del libro Derechos sin fronteras y homenajeado del día de hoy es Ernesto Velázquez Vaquerizo hijo del licenciado Velázquez Ceballos Eloy Elías y la licenciada María Yolanda Vaquerizo Jarrín Ernesto Velázquez Vaquerizo nació en Guayaquil el 30 de agosto de 1940 y vivió desde muy pequeño en la parroquia de la península de Santa Elena es casado con la señora Miriam Egues y padre del ingeniero Jaime abogada Yuri ingeniera Catalina y la ingeniera Miriam Velázquez Egues es abogado de los tribunales y juzgados de la República de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de Guayaquil licenciado en Ciencias Políticas y doctor en Jurisprudencia actualmente es doctorando por la Universidad de Buenos Aires Argentina además cuenta con estudios de posgrado en Ciencias Políticas realizados en Costa Rica en el año de 1965 Administración de la Educación en Puerto Rico en el año de 1967 Instituciones Americanas como la Universidad de Georgetown Washington D.C. en el año de 1974 Máster en Ciencias Gerencia y Administración Universitaria en el año de 1997 y 1998 Dentro de los cargos relevantes desempeñados en el Ecuador y en el exterior tenemos desempeñó el cargo de Secretario Particular de la Presidencia de la República del presidente doctor José María Velasco Ibarra en los años de 1968 a 1970 representante para Centroamérica y Panamá del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo entre los años de 1976 y 1978 con sede en Guatemala fue ministro del Estado ecuatoriano en la cartera de Bienestar Social y Promoción Popular entre agosto de 1985 a mayo de 1987 ministro juez del Tribunal Distrital número 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil fundador del Tribunal en 1993 de febrero a mayo de 1998 magistrado presidente del Tribunal en 1994 1996 1997 y 1998 ministro juez de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo en los años 2004 y 2005 director regional uno de la Procuraduría General del Estado en Guayaquil de abril a diciembre del año 2007 profesor en Washington College Chestertown Maryland en Estados Unidos de América de enero junio en el año 2014 instituto de filosofía política y religión con asignatura de democracia y religión en América Latina profesor titular principal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil en la Facultad de Jurisprudencia con asignatura de Derecho Procesal Administrativo docente de posgrados procurador de la UPS entre muchas dignidades más el doctor Ernesto Velázquez Baquerizo fue profesor honorario de la Universidad de Guayaquil designado por el órgano del Consejo Universitario y la propuesta de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas en diciembre del 2016 por esto y otros reconocimientos es considerado por muchas generaciones por un excelente profesional de derecho y sobre todo un hombre que viene de padres educadores que dejaron huellas marcadas con tinta indeleble en la hoy provincia de Santa Elena fuerte los aplausos para nuestro homenajeado en esta oportunidad sin duda alguna hoy tenemos a un gran personaje que representa una amplia trayectoria no solo para quienes forman parte de estas ciencias de la de la jurisprudencia sino también para toda la Universidad Estatal Península de Santa Elena y la provincia y el país y en estos momentos nos honramos con su presencia y su intervención en esta oportunidad bienvenido doctor un gusto atenderlo en nuestra universidad señor rector de la UCE señores decanos señor decana y presidente del colegio de abogados de Santa Elena distinguidos colegas y amigos profesores estudiantes de esta universidad amigos todos hoy hemos comenzado con un ejemplo de que el derecho no tiene fronteras allí están todos los que desde Argentina Brasil Colombia y más lugares vienen al Ecuador a través de los sistemas cibernéticos y telemáticos que los permiten tenerlo con nosotros yo soy una persona medio difícil de de moverme hoy por una afectación a la columna por ser muy inquieto muy inquieto de joven pero ahora algún rato se pagan las cosas y entonces pues vamos a ver a futuro qué es lo que Dios depara voy a leer el escrito pero quería darles la prueba de que no hay fronteras y esta provincia de Santa Elena no tiene fronteras no son las naturales ni las políticas son las del corazón del espíritu y de los éxitos para construir la sociedad ecuatoriana que han hecho enormes grupos de santelenenses en deportes en ballet en educación aquí nacieron muchas cosas y nos hemos olvidado Ancón está al borde de desaparecer pero creo que lo van a reformar y cuánto hay en Ancón de historia y de vida de esta provincia fuimos el primer lugar petrolero del Ecuador yo no tuve el honor ni el privilegio de nacer aquí pero mi madre que fue nombrada profesora aquí en Santa Elena me trajo con ella y a ella le hicieron además secretaria del cuerpo bomberos y yo iba con mi mamá a las sesiones del cuerpo de bomberos y pasábamos en medio de todas de todas las antorchas con las cuales saludaban y rendían homenaje pues a sus compañeros bien me voy a salir al discurso para que no me lleve la emoción hoy me han me han emocionado todos ustedes yo pensé de esto una cosa bastante pequeña muy de corte académico pero ustedes me han emocionado me han emocionado todos y cada uno de ustedes con sus aplausos con su abrazo para saludar conmigo las palabras generosas del colega amigo en la buena y en la mala que es Néstor Acosta encontrar a un amigo como Pedro que no lo veía hace algún rato porque ahora como es famoso solo vive en los periódicos y no hay como no hay como encontrarles a mí ya me pasó ese momento de fama y estoy librado ahora solo compro el periódico bien digamos pensé cómo iniciar mis frases por este generoso homenaje nacido de la semilla de la amistad expresado en un libro que registra el alma del pensamiento y decidí iniciarlo con dos frases bíblica la primera y la otra el mensaje de un maestro el libro de los salmos en el salmo 115 comienza con una hermosa y maravillosa expresión no a nosotros señor nos des la gloria no a nosotros sino a tu nombre este homenaje en el idioma castellano tiene una frase mil veces repetida en nuestro diario hablar gracias porque se puede decir mucho en frases sin que se puede alcanzar la magnitud de lo que el alma siente víctor coronel mi amigo y fraterno hermano de sueños y esperanzas por cambiar el mundo con una educación de valores forjadora de paradigmas y creadora de generaciones materializó su idea de agradecer la transmisión de mi experiencia y amistad en el gesto recíproco no de un presente cualquiera sino de un acto académico que se recoge en las páginas de un libro que con su propio nombre ya plantea una tesis derechos sin fronteras reto que constituye un réglame mundial del siglo 21 su generosa idea no quiso sacarla avante solo compartió con amigos que hoy me dan su mejor presente en este acto y en la universalidad y variedad de los debates del derecho en el mundo de esta manera este libro constituye y este acto un acto académico que comparte el trabajo de investigación hacen presencia en este primer libro Elizabeth Silva de Argentina Pedro Granja Betzi Hurtado y Luis Castro de Ecuador Dayan García y Lurival Mora de Brasil más quien les habla todos ellos con sus trabajos de investigación jurídica abren camino para nuevas y potenciales obras que serán publicadas para hacer conocer al mundo que las fronteras son exclusivamente expresión de competencia de los jueces más el derecho es una ciencia que no tiene otro propósito que limitar el poder y sancionar su uso indebido para el enriquecimiento ilícito el estado paralelo generado por los carteles de droga y evitar la conflictividad social amenazada con el hambre la desnutrición y los monstruos generados por la destrucción de nuestro entorno ambiental el libro contiene interesantes opiniones fruto del trabajo investigadores de los autores Elizabeth Silva con brillante precisión y fundamentos toca un tema oportuno y en pleno debate mundial maternidad subrogada una luz al final del túnel una luz al final del túnel la maternidad la maternidad subrogada todos sabemos a qué se trata nos dan oportunas Elizabeth nos da oportunas y precisas conclusiones para los madres para las madres subrogantes es un asunto y un tema sumamente debatido Pedro Granja investigador constante jurista con gran experiencia en el ejercicio profesional especialmente en penal nos hace propuestas sobre torturas ecocidios genocidios y la responsabilidad criminal de las personas jurídicas lo que con seguridad permitirá abrir un debate en esta temática que tiene incidencia importantísima en los conflictos ambientales y en la vida de la sociedad Dayán García comenta y abre debates sobre la ley María Pena de Brasil considerando que esta ley dictada en Brasil constituye un importante avance en el combate a la violencia contra la mujer en Brasil asunto que causa inmensas opiniones en el mundo pero al presentarlo como lo presenta Dayán evidencia su solvencia académica en el tema Luis Castro nos da una visión del paso del estado social al estado constitucional de derechos y justicia social lo que Avanz analiza con conocimiento y experiencia sobre la influencia de una realidad cosmopolita Betsy Hurtado integra a una temática muy interesante y poco estudiada la situación de los expósitos y los huérfanos con motivo de lo cual hace un recorrido histórico sobre la adopción en el Ecuador que ha sido uno de los temas más complejos yo viví el ministerio de bienestar social y no tienen idea de la lucha que me costó lograr mejorar las condiciones frente a normas jurídicas que facilitaban eso pero más bien como un negocio Lurival Mora propone pensar y analizar un problema con mucha incidencia en los actuales debates del Ecuador concretando su análisis en la visión jurídica del reembolso de gastos médicos y su aplicación en los planes de salud de Brasil un tema muy importante ahora hoy en día que el propio IES en el caso ecuatoriano tiene pues una forma de trabajar que a mí siempre me ha asombrado porque en México en Costa Rica en Bolivia de los países donde desempeñé misiones para Naciones Unidas ¿cómo es allá? esta es la tabla de costos de los médicos te vas donde el médico que quieres pero si quieres ir donde el doctor A el doctor A cuesta 50 dólares ah no es que cobra 100 ah entonces paga los otros 50 si quieres ir donde el doctor B cuesta 30 dólares pero cobras 50 paga la diferencia si tú escoges lo que quieres en función de esos elementos monetarios el tema faltante es el de mi autoría que han tenido la bondad de ubicarlo al comienzo del libro al inicio del libro y que espero no les canse y por eso dejen el libro de leerlo afronta mi posición la búsqueda del concepto de derecho y el problema que nos fue planteado en las clases de preparación para el phd en la uva analizo la dicotomía que el derecho como ciencia social tiene con relación a la sociedad si existe o no existe una sociedad la sociedad actual favorecida con los medios cibernéticos no tiene distancias para que el ser humano pueda comunicarse no obstante la dinámica de la movilidad social ha generado la migración legal o ilegal pero sin fronteras ante la injusticia el desempleo la igualdad de género la desigualdad de género perdón lo obliga a creer en mitos de paraísos y favorece una delincuencia sin fronteras por ello la necesidad de un derecho sin fronteras para detener el mal la destrucción de la familia y obligar a los gobernantes así como a los sistemas jurídicos a darle sostenibilidad a los valores éticos y de construir la moral orientada a una mejor calidad de vida y no a una costosa y frustrante búsqueda de encontrar otro planeta para la raza humana mientras impasible el egoísmo nos inspira y será el dueño del nuevo planeta el derecho fundamental para la sociedad desde los 10 mandamientos hasta la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano hemos vivido utilizando el derecho generando normas de convivencia sin el equilibrio de la paz el amor y la solidaridad las que fueron interpretadas por el poder de una judicatura que como tal enfrentada con otros poderes se desequilibró y desequilibró el derecho universal creó imperios y sistemas que fortalecían lo comercial y hacían de la pena un castigo y no un proceso de rehabilitación para normar las obligaciones y deberes del ser humano todo porque los paradigmas fueron dirigidos a los mitos y metas del poder aún por sobre el derecho creando cada uno su propio derecho para subsistir como gobierno sobre los demás la razón quedó inserta en las profundidades del pensar y los mitos constituyeron los ejes del poder de conflictos locales y mundiales lo que brevemente pongo en su razón es para pensar en la educación que este acto lo hace con generosidad y un propósito aportar a la formación jurídica del nuevo derecho sin fronteras es preciso una educación de profesionales del derecho preparados para los retos de la nueva sociedad del milenio las facultades carreras y demás procesos de formación de abogados deben disminuir el peso de materias y procedimientos que sólo afianzan el poder pero no les permiten ver la luz de la razón del nuevo ordenamiento que necesite el siglo en el sueño de algún día establecer un estado de paz si revisamos los pensacadémicos seguimos dando prioridad a las asignaturas del derecho positivo y no del nuevo derecho mundial el derecho natural que razona y no se sujeta a ser del juez boca de la ley enseñamos derecho espacial enseñamos derecho de igualdad de género aquí en Santa Elena damos a los estudiantes derecho marítimo derecho de puertos derecho pesquero derecho agrario derecho de petróleo no si los considero integrados en el contenido de varias disciplinas en un mundo que avanza la tecnología despega el reto alimentario a la población mundial en el retorno de la provincia de Santa Elena a sus raíces agrícolas y no hay conocimiento profundo del derecho no se entrega para que los abogados estén listos a los conflictos que esta nueva dimensión podría presentar hablamos de las generaciones actuales y los conflictos que generan no vemos que son el resultado de una juventud iconoclasta que busca establecer nuevos paradigmas no se hace un reconocimiento del hecho que el problema radica en la educación cuyos niveles educativos son resultados de una filosofía de la educación que olvida sus orígenes de una metodología didáctica educativa que no les dio las herramientas precisas más bien fue el sector privado el que puso en conocimiento de la educación nuevas metodologías quiero finalizar diciéndoles que este acto me ha causado la emoción por darse en la UPSE lo que me retrotrae a los felices y duros momentos que en ella he vivido era vocal del CONESUD cuando al crearse la UPSE se produjeron dos conflictos que debíamos resolver uno el creado por la elección de autoridades y otro aprobar en el CONESUD el estatuto que le diera vida como disponía la ley vigente de esa época el primero afectaba a dos amigos muy queridos y apreciados para mí amigos de siempre Jimmy Candela y Javier Tomalá Jimmy entonces era alcalde y no podía desempeñar dos cargos públicos cuando la asamblea lo designó rector el otro era lograr que se apruebe el estatuto lo que impedía funcionar a la UPSE que ya incluso comenzó a realizar actividades académicas las universidades públicas no querían aprobar el estatuto por la afectación a los recursos del FOPEDEUPO decían que no podía funcionar la UPSE como universidad en una chifa puesto que ocupaba los pisos superiores y un lugar de comida china se designó en el CONESUR una comisión integrada por el rector de la Universidad de Loja Nacional de Loja doctor Reinaldo Balareso por el rector de la Universidad Privada de Azuay y ex ministro de Educación doctor Mario Jaramillo y por mi persona representante de los docentes universitarios al consejo el primer asunto se solucionó designando a Jimmy como presidente honorario y a ver como rector el segundo fue más duro de vencer pero usando la acogida que me daban los rectores de las universidades con un trabajo de hormiga hablando de uno en uno primero logré en la comisión jurídica del CONESUR que presidía que se apruebe con recomendación el proyecto y luego llegó al pleno donde logré que se apruebe por unanimidad el estatuto de la UPSE posteriormente me buscaron para capacitar al personal docente me invitaron a ser docente lo que acepté impulsando al rector a crear la carrera de derecho Javier me invitó a ser asesor del rectorado la confianza de Jimmy me buscó en el 2014 para pedirme acepte ser procurador Javier me invitó a ser asesor del rectorado y en este lapso logré que se establezca la carrera de derecho en la que fui docente lo que acepté y al terminar el periodo de mi amiga Lilia Valencia renuncié en el 2018 fui nuevamente invitado a ser procurador por Margarita Lamas y renuncié al finalizar su periodo no solo la UPSE es motivo de mi alegría en esta provincia entonces Cantón vine a vivir en Santa Elena a los 6 años luego viví en Ancón aquí está mi juventud y mis sueños juveniles por ello feliz con la idea de provincialización por invitación del doctor Fajardo que presidí el comité de provincialización me invitó a dar una conferencia sobre la viabilidad jurídica de provincializarse Santa Elena posteriormente di otra en la sesión solemne del municipio de Santa Elena por su cantonización a invitación del alcalde Dionisio González todo ello me causó distanciamiento de mis amigos en Guayaquil pero yo soy fiel a mi corazón que está en Santa Elena siempre he querido aprovechar esta oportunidad para exponer mis razones y vivencias que unen mi corazón y mis afanes de dar a Santa Elena cuanto pueda darle por ello este acto me sorprendió y me permitió explicar por qué estoy unido a la UPSA y a Santa Elena 45 años de docencia primaria secundaria y 35 de ellos universitaria me hacen no solo ser abogado sino esencialmente docente y me conceden el cumplir lo ofertado al inicio poder finalizar con una frase que siempre he llevado en mi vida la encontré cuando estudiaba en la universidad de Río Piedras en la facultad de educación en Puerto Rico en una de mis prácticas llegué al aula y encontré escrito en un cuadro en la pared una frase atribuida al pedagogo Eugenio María de Hostos cito un maestro la eternidad porque nunca sabe hasta dónde llegará su influencia mi paso por la UB en Argentina me permitió docentes de alta calidad compañeros de profundo conocimiento por tanto agradezco a Enrique del Percio Rafael Gustavo Ferreira y especialmente a Ricardo Rabinovich este último al prologar el libro y ahora en este acto tuvo la bondad de dar calificativos que constituyen un desafío para yo poder responder a esa generosidad él dice en su prólogo al referirse a mí sólido jurista ecuatoriano docente de genio y figura maestro de al menos dos o tres generaciones de mujeres y varones de la paradisíaca tierra que lo viera nacer persona de una calidez sencilla y franca campesina en el mejor sentido de la palabra que llega al alma sabio con esa sapiencia de los que no necesitan ni quieren alardes Ernesto es un gigante y su presencia en un libro ya de por sí adorna con letras de oro las páginas gracias Ricardo por esas frases de ti aprendí los valores intrínsecos del ser humano y del docente con la trascendencia de una amistad forjada para ser compañeros en la lucha y la esperanza gracias señor rector por tomarse tiempo para este acto gracias amigos y compañeros de la UPSE este acto deja en mis hijos y mi cónyuge el juicio de las personas sobre mi orbrada con fe justicia y rectitud mi madre me dijo a los 18 años en un poema Ernesto ya lo ves no es difícil la vida si todos los escollos lo salvas con honor hay un camino recto y si no te desvías podrás alzar la frente y mirar sin temor Víctor ese amigo generoso insiste mucho con afecto y fraternal a la amistad que soy su mentor lo que se refiere a un consejero o guía que a través de la experiencia y el conocimiento ayuda a otras personas a llevar a cabo sus objetivos si tal ha ocurrido doy gracias a Dios por permitirme darle la fortaleza que le ayudará a seguir en su transparente y clara forma de obrar para servir y ser un educador que es el futuro del mundo muchas gracias 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 por ver el video